... ... ... ... ... ¿Han de la marcha, si yo estaba aquí? ¿No, no? De hecho, a mí me tocaba esto. Cuando decían más tonterías, de repente, cuando lo imaginaba, me llamaba, lo que decía es que el coñero, y me acuerdo, en cuanto a que el creador de la familia con el fracofrante, el marzo de los bienes, así era un alfadón, ¿no? ... ... Miren que está cuando hay ganas y cuando vienen las cosas un poquito más, son los primeros que desaparecen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.